Arranca el nuevo periodo de gobierno con un gran desafío, la renovación profunda de la Revolución Bolivariana. 166.3 millones de bolívares para iniciar la primera etapa de 16 edificios de la Maya. 45 millones de bolívares para el inicio plan socialista de pequeñas plantas locales para el fomento de cultivos promisorios. El Estado Azulia, 43.9 millones para la continuación de la recuperación del casco central de Caracas. 29 millones para la continuación del plan Catia. 90 millones para la continuación de la rehabilitación de bloques de la parroquia 23 de enero. 89 millones para proyectos del Estado Lara, salud, seguridad, educación. El 0800 Mi Hogar, 450 millones de bolívares para las áreas a vivir en terrenos ubicados en los Estados Miranda, Aragua y Anzuategui. 51 millones para el Polideportivo de Macarao, el Junquito, el Recreo, el Valle, Lomas de Urdaneta. 80 millones de bolívares y 19 millones de dólares para el Metrocable de Petare. 57.4 millones para el Complejo del Plástico de Okumare. Puerto La Cruz, Anzuategui, Maracay, Aragua, Puerto Lodá, Bolívar, Valencia, Carabobar, Quicineto, Lara, Mérida, Guarena. Vean todo el material que tenemos nosotros para comenzar el impulso de este nuevo ciclo. Gracias.